Y es que, aunque suene a falsa modestia, créanme ustedes, los presentadores son importantes en este programa. Porque, vamos a ver, que hubiera sido de reina por un día sin la presencia del recordado Mario Cabrero, José Luis Barcelona, o esta de su vida sin Federico Gallo, más recientemente incluso Waku Waku, con Consuelo Berlanga, por cierto, Consuelo un beso, de verdad. Y a... o Hola Rafaela, que ha tenido un éxito recientemente popular sin la presencia de Rafaela Carrá, que, por cierto, ese éxito popular hará que Rafaela, Consuelo a Rafaela, vuelva a las pantallas de Televisión Española a través del primer canal muy pronto. Pues bien, dicen que los presentadores son importantes para las ideas de los concursos. Pues bien, vamos a ver cómo nuestras chicas, nuestras azafatas, nos hablan de la importancia de los presentadores. No existe un concurso sin un buen presentador A nadie le interese si le falla el conductor Alguien que pueda comunicar Junto, alegre y con profesionalidad Buenas noches, aquí está el number one Que de nuevo va a invitarles a jugar Jugar no tiene calidad Lo mío es lo intelectual Yo quiero invitarles a pensar Vote Jordi, no dudes, soy el mejor Un, dos, tres, es concurso y mucho más Doy más premios yo que él Yo más cultura que tú Yo doy premios lujo y show Somos tres y damos toda la emoción En la vida de nuestra televisión Damos pasta en cantidad Y coches de calidad Yo al gusto en paz de un chasco doy Somos tres que conservamos la amistad Trabajamos en plan de igualdad Aunque yo sea el mejor Y yo sea superior Y yo sea el no va más Buenas noches, teleadictos Soy su amigo Joaquín Prat Y les quiero invitar hoy a jugar Soy de todos los concursos El que es más intelectual Y yo quiero invitarles a pensar Y yo qué, yo qué, yo qué Y tú qué, tú qué, tú qué Tengo lo mejor de este Tengo lo mejor de aquel Y tú qué, tú qué, tú qué Y yo qué, yo qué, yo qué Tratas mal al concursante Convirtiéndolo en puré Tu curso es muy antiguo Y se debe jubilar Hace tiempo le llegó la ancianidad Y cuando te pones junto Eso es ya de vacíe Es envidia la que los dos me tenéis Somos tres superestrellas De esta gran televisión Nadie sabe de los tres Quién es mejor Es el precio justo El que gustaba No será porque presenta a Juan Guilfra Dice el telespectador Constantino es un primor Con velena de conquistador Voto en Jordi No dudes, soy el mejor No le sobra Solo un kilo o dos Su concurso es un horror Pero el suyo aún es peor Su concurso está a paseo Amigos somos los tres Los tres Los tres Amigos de verdad ¡Ey! ¡Qué barbaridad! Llevo bien el enlace ¿Ana? ¿Sí? Ahora Bueno, muchas gracias Muy amable No están mal estos dos chicos, ¿no? Claro que no Hay comparación Me pudo Mañana ¡Ah! ¡Ya! Ya! Ya! Ya 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 Gracias por ver el video.